Se ha convocado el Festival Anual de Cortometrajes que organiza el Ayuntamiento de Bailén a través de su área de Cultura, Igualdad y Juventud. La presente edición cuenta con dos principales novedades, la ampliación del ámbito de procedencia de los participantes, que se ha abierto a toda la comunidad andaluza, y el nombre, que desde este año se denominará Bailén de Cine. Las bases que se han hecho públicas especifican que a este concurso se podrán presentar todas las productoras o autores que lo deseen, que sean naturales o con residencia en Andalucía, sin límite de edad, quienes podrán presentar un máximo de dos obras. Los cortos no podrán tener una duración superior a los 20 minutos, dándose la posibilidad de que tengan temática libre o bien sobre violencia de género. Todos los cortometrajes que se presenten al Festival serán proyectados entre los días 9 y 10 de diciembre en la Casa de la Cultura, reservándose el día siguiente, domingo 11 del mismo mes, para hacer público el fallo del jurado, entrega de premios y exhibición final de los cortos que obtengan algún galardón.